... Bueno y hoy estamos aquí en una de las ciudades del norte de Madrid... ...San Sebastián de los Reyes y a quien hemos venido a visitar... ...con quien vamos a hablar esta conversación... ...con una de las firmes promesas nacionales del pugilismo... ...quien, Nicolás González... ...y para eso nos hemos venido aquí, a la colonia... ...en San Sebastián de los Reyes... ...así que vamos a ver qué nos cuesta Mr. Cao. Bueno Nicolás, un placer tenerte aquí en Luchadores. Un placer es mío. Que sepas que eres uno de los más demandados por la gente. Y que así sea. Que te querían tener aquí, digamos que te querían conocer de cerca. Aspirante oficial al título del Superligero. Cuéntame, ¿qué se siente? Bueno, pues se siente realizado porque estás viendo que el trabajo va saliendo. Empezamos hace un año prácticamente como profesionales... ...y estamos ya bastante arriba, así que estamos contentos. ¿Cuántos combates tenemos? Diez. ¿Caos? Siete. O sea, eres casi Mr. Cao, ¿no? Bueno, te llaman... Estoy mejorando. Estamos ahí. O sea, que llevas de casi los 13 últimos... ...13, 14 últimos combates... ...casi 10 caos, es un porcentaje muy alto para un peso superligero. Sí, yo creo que está bastante bien. Se puede decir que eres un pegador. Sí. Lo he dicho ya bastante veces que yo no estoy aquí para llegar nada más al título de España... ...sin menospreciar al que sea su meta o el que lo haya logrado... ...que creo que es un título muy importante... ...pero yo quiero llegar hasta arriba, hasta lo más alto... ...y quiero estar con la gente de primer nivel... ...con los que vemos en los vídeos todos y de los que aprendemos. O sea, queremos salir en el YouTube, pero de verdad. Pero... En el Madison, en Las Vegas... Bueno, yo, en mi modesta opinión, vamos por el camino. Creo que se está haciendo un buen trabajo. Cuéntame, ¿dónde entrenas? Pues entreno aquí, en el gimnasio de La Colonia... ...y bueno, llevo ya bastantes años con Marcos... ...empecé mi carrera como boxeador con él... ...y aquí sigo. Sigo creciendo, sigo aprendiendo... ...todos los años que me depare... ...la verdad que aquí estoy como en casa. ¿Y la promotora? Estoy trabajando con Guantes de Lobo... ...una promotora que es relativamente joven... ...y bueno, que ha apostado por mí muy fuerte... ...me ayuda a trabajar... ...como un verdadero profesional... ...porque me ha quitado de trabajar... ...y puedo enfocarme 100% al boxeo... ...que creo que eso hoy en día es un privilegio... ...que casi nadie tiene. ¿Próxima pelea? La tenemos el día 28 de febrero. ¿Tenemos rival? No, todavía no. Bueno, todavía es muy pronto, ¿no? Y luego ya sabes tú que es... ...hemos intentado ya varios... ...pero... ...por una cosa o por otra no ha cuajado. Es que claro, es lo que tienen, los récords... ...a veces, ¿no? Que cuando los récords hay mucho... ...la gente se... ...a veces, ¿no? Deportivamente hablando, pues se vuelven tímidos. Sí, yo también... ...ya en las últimas peleas que estamos proponiendo... ...nos estamos jugando un poco más con gente también de récords similares a los míos... ...y bueno, yo creo que aquí en España... ...quizás no se quieran correr todos los riesgos que se podrían correr. Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, tú... ...tu carrera ha ido en un año... ...aparte de una manera meteórica... ...creo que de una manera un poco visto... ...en plan del manager, en plan del promotor... ...creo que ha estado bien, ¿no? Hemos ido poquito a poco y subiendo niveles... ...y ahora en los últimos combates se ha subido de nivel... ...y ahora, pues bueno... ...tenemos la pelea esta de febrero, ¿no? ¿Y el campeonato de España, sabemos algo? Pues de momento no sé nada... ...pero no sé si de aquí a unos meses si sale adelante... ...pues se hará o no se hará... ...pero vamos, sería un placer, la verdad... ...pelearlo, disputarlo y ganarlo. O sea que estamos pendientes de lo que se dice... ...de la famosa subasta, ¿no? Bueno, no es el tema que me concierne la subasta... ...pero creo que algo ya se está moviendo... ...y ya se ha hablado de que... ...no mucho tiempo se puede hacer, sí. Bueno, bien, ¿no? Sí, yo por mí, con toda la ilusión del mundo y ya por eso. Hombre, yo creo que es un paso, ¿no?, a seguir... ...aparte que tú eres muy joven, ¿no? Tienes tus combates amateur, tus combates profesionales... ...llevas un año profesional y bueno, y ya estás ahí. Sí, creo que es una buena edad, que he empezado a una edad... ...que, hombre, yendo al ritmo que voy... ...yo creo que es perfecto para que te plantees con la edad de 30 años... ...28, 30, con una carrera completamente hecha... ...y ya, pues, a disputar grandes peleas. Claro, ¿no?, con 30 años soy campeón del mundo... ...y 5 años para ir defendiéndolo, ¿no? Perfecto. Esa es la idea. Contable Eh... ...juz de izquierda Mi marido Las arañas, venga Eh... La comba Carlos Magno Cualquier parte del mundo Jubilarme pronto Alguna pesadilla Un reso garlenar Un perro El boxeo Bueno, vamos a ver un poquito... ...eh, conocemos tu presente... ...eh, conocemos... ...tu deseoso futuro... ...vamos a hablar un poquito del pasado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cómo... ...eh... ...los chavales, pues, quieren saber... ...cómo empezaste... ...ya sabemos que entrenas en la colonia... ...¿a qué edad empezaste? Bueno, pues empecé a subir los... ...17, 18 años... ...ahí cerquita de mi casa en un gimnasio... ...fue donde conocí el boxeo... ...y como a la edad de 20 años... ...me parece, 20, 21 años... ...eh, yo ya había oído hablar muy bien... ...de este gimnasio, que había bastante nivel... Un, 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 un... ...tú eres de... La Cabrera Vale, pues un pueblo de... De la colonia de Madrid, sí Vale, vale, o sea, en La Cabrera... ...un gimnasio... ...y empezaste ahí, ¿no? Sí Vale Y de ahí me vine para... ...para San Sebastián de los Reyes... ...al gimnasio de la colonia... ...y he estado de amateur... ...cuatro años, me parece... ...aunque he hecho muy poquitas peleas, pero... ¿Cuántas hiciste? Veinte ¿Veinte? Hice, pues en tres años y medio, ocho... ...y en medio año... ...pues hasta veinte el resto, doce peleas... Sí, ¿no? Justo el año antes de... Justo antes de debutar... ...fue cuando enlacé los campeonatos de Madrid... ...con la promotora de guantes de Lobo... ...ya conseguí hacer un par de días de neoprofesional... ...y luego los campeonatos de España... ...es que hice un montón de peleas... ...muy rápido Vamos, que Álvaro te tenía ahí en... ...a fuego lento... ...¿no? ...y cuando te vio hecho, ¿no? ...y Marcos y dijeron... ...pum... ...y en el último año... ...pum... ...todo de... ...en boxeo... ...las prisas matan... ...y por eso hay que ir poquito a poco... ...poquito a poco... ...poquito a poco... ...vale, entonces... ...títulos a nivel primero... ...de la Comunidad de Madrid... ...gané el título de la Comunidad de Madrid... ...y luego fuimos a los de España... ...donde quedé subcampeón... ...o sea, quedaste excampeón de Madrid... ...te dio derecho a ir a... ...esto lo hago así con tonto... ...cuando con... ...la final le hiciste con David Arteaga, ¿verdad? Sí... ...o empujil... ...me tocó sufrirte... ...me tocó sufrirte... ...de todas formas yo creo que te he sufrido... ...por al menos... ...tres o cuatro veces... ...sí... ...tres o cuatro veces... ...yo creo que sí, ¿no? ...con David, con Arteaga... ...casi mi debut fue también con... ...Jorge Orejón... ...ah, con Jorge, verá... ...que me metiste uno... ...sí, sí, sí... ...con Jorjito y luego con el chavalito... ...este extranjero que tenía yo... ...sí, un rumano muy alto... ...muy, sí, sí, sí... ...y con tres veces... ...tres veces y con Arteaga cuatro... ...pele dos veces con Orejón... ...ah, es verdad que has peleado dos veces con... ...eso, con Jorjito... ...ah, o sea, que me ha tocado a mí... ...sufrirte cuatro veces, ¿no? Sí... ...bueno, pues entonces me tendrás que dar... ...alguna alegría, ¿no? ...vale, esperemos... ...¿cómo quedó la cosa? Pues campeón... ...y, pero bueno, la verdad que fue una experiencia buenísima... ...porque yo venía de hacer muy poquitas peleas... ...de, peleaba desde Pascos a Ramos... ...y cuando llegué a los campeonatos, pues vi que... ...joder, que no estaba tan verde como me pensaba... ...la verdad que me fue bastante bien... ...acabé los dos primeros combates por KO... ...y luego el siguiente lo hice con un buen peleador... ...con... ...con Pablo Fuego y acabé los puntos también... ...sí, que ahora es profesional, ¿no? ...de Gijón, ¿no? ...un buen boxeador también... ...y la final la perdí... ...pero bueno, también aprendí mucho de ella... ...y después de esa vez hice un combate de neoprofesional... ...y me ofrecieron dar el salto a profesional y... ...y bueno, y acepté... ...y hasta el día de hoy, pues encantado. Bueno, Nico, ¿tu golpe preferido? Croche de derecha. El croche de derecha, es el tío preferido... ...y el que odian todos los demás... ...bueno, vamos a ver... ...eh... ...mecanización del golpe... ...yo estoy aquí para recibir hoy... ...ten cuidado, ¿eh? ...que tengo que durar... ...va con cariño... ...vale, pues este golpe... ...eh... ...lo primero hay que estar bien plantado... ...para que el golpe entre potente... ...ajá... ...y... ...pues bueno, la verdad que tiene... ...tiene poco que explicar... ...es un golpe curvo... ...sí... ...en distancia corta... ...sí... ...y puedes tirarlo más abierto... ...por detrás de la guardia... ...sí... ...o más cerradito... ...siempre que el contrario no lo esté bloqueando... ...ajá... ...vale... ...vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿no?... ...o sea, tú... ...tú me ves... ...depende cómo esté colocado... ...si estoy con la guardia un poco adelantada... ...me vas a buscar por detrás, ¿no?... ...más el golpe más abierto... ...bustando por detrás de la guardia... ...eso es... ...y si está... ...el golpe más... ...está con la guardia... ...más abierto... ...se puede buscar por dentro... ...ajá... ...incluso dando un pasito hacia adelante... ...para cogerle... ...a la pena... ...ok... ...ahí, al otro a ver... ...ahí... ...para que lo vea bien... ...ahí... ...eso por dentro de la guardia... ...o si no, por fuera... ...si la guardia está adelantada... ...ahí... ...eso es... ...ahí... ...ahí... ...sobre la mano... ...ahí... 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 ...eso es... ...eso es... ...eso es... ...bueno, pues señor... ...ese es el golpe... ...ahora me ha tocado sufrirlo a mí... ...en mis canes... ...pero he sobrevivido... ...Niko, un placer... ...y de verdad... ...el de luchadores... ...y sobre todo... ...de mí... ...de una manera personal... ...te deseo lo mejor... ...y que nos des... ...todas... ...las alegrías... ...de pronto... ...muchas gracias... ...y como no podía ser de otra manera... ...la recomendación de la semana... ...va de un pegador... ...a otro pegador... ...a uno... ...de los grandes... ...Poli Díaz... ...esto es un libro autobiográfico... ...que con la ayuda de Francisco Aguado... ...que fue recogiendo los textos... ...nos va a contar... ...toda la historia... ...de este fantástico... ...campeón... ...ya no sólo por los méritos... ...que tuvo en el ring... ...sino por el carisma que tenía... ...que llenaba... ...digamos que ha sido la última persona... ...que llenaba por sí sola... ...los pabellones... ...en una semana voy a preguntar... ...Poli Díaz... ...a golpes... ...con la vida... ...y en una semana estamos aquí... ...donde... ...nunca mejor que... ...en Luchadores TV... ...no sólo por su pibes... ...y en él... ...no sólo por su pibes... ...no sólo por su pibes...